¿Quieres que te ayude? Y como esta chica estaba muy molesta porque había terminado su relación, le dijo, sí, ayúdame, ya no aguanto a mi mamá. El semblante de su madre desapareció y su semblante era de una mujer enferma. Y en una ocasión, mientras ella estaba haciendo tarea en la sala de su casa, entra su mamá, golpea la puerta y la abre de un golpe. Y se acerca a ella y le dice, maldita, ¿cómo te atreviste a hacerme? Brujería, a enviarme un muerto. En el dormitorio había una cantidad casi como de 70, 80 cantidad de crucíficos. Y eso pues a ella sí le causó mucha inquietud. Empezó a retirar las cruces, las guardó en una caja. Es que exactamente a las 12 y media de la noche empezó a escuchar el llanto de la llorona. Ese llanto tan característico que tela los huesos. Tu mamá va a estar bien, la va a librar. Pero te voy a dejar un mensaje para ella. Dile que tenga cuidado y que escoja mejor sus amistades. Porque yo, a pesar de que soy curandera, nunca le haría daño. Dile que se cuide de Petra, su amiga. Petra era una miembro de su congregación. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias. Y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Esta ocasión estoy contento, familia. Es una persona que nos visita relativamente cada uno, cada dos, tres meses. Una persona que cada vez que está con nosotros nos impacta mucho por el nivel, no de relatos, de vivencias, que le ha tocado experimentar en carne propia. En esta noche nos acompaña el Doc. ¿Cómo estás Doc? Muy contento Paco de volver a estar aquí en tu estudio, contigo, con todo tu equipo de grabación. Y pues espero que tus seguidores disfruten de este episodio. Sin duda alguna amigo, estoy seguro que este episodio va a estar bastante interesante. Sobre todo porque de lo que vamos a platicar esta noche, las historias que hemos traído, al menos las que yo traigo amigo, me impactaron muchísimo. Por ahí me estabas platicando a grandes rasgos, muy grandes rasgos, la segunda historia que tú traes. Entonces, danos un contexto, una expectativa amigo, para que la gente no se vaya y se quede al final. Bueno, este relato que traigo es por parte de una doctora. Y ya tiene tiempo que me lo, que conseguí este relato. Sí. Pero hacer que la doctora contara esto completamente, que ella me revelara todo el contenido de su vivencia, porque esta fue una vivencia de ella. Y debo aclarar a tu público que esta doctora quedó traumada por la situación que vivió. Fue una situación muy fuerte, afectó su salud física, mental, rompió todas las barreras de lo que ella creía. Sí. Por eso, con el permiso de ella, voy a contar esa vivencia que tuvo. Fíjate que me he dado cuenta de algo amigo, han salido muchos de tus pacientes que te han reconocido. Personas que han comentado, él ya me dio consulta. Afortunadamente no dicen en qué lugar, pero dicen, él ya me dio consulta, lo conocí y todo lo que él cuenta es real. ¿Qué sientes al saber que hay pacientes que te han logrado identificar y que más allá de estar emocionados de verte aquí, te demuestran ese nivel de agradecimiento al saber que en algún momento tú los ayudaste con algo? Pues me llena mucho de orgullo, por así decirlo, el saber que he podido ayudar a diversos pacientes, tanto lo médicamente hablando como el otro lado, ese lado que cuesta mucho aceptar. Y que no cualquier doctor te va a ayudar en ese aspecto, ya que eso lo hemos mencionado antes. Entonces, que una persona profesional de la salud acepte este tipo de cosas, ojo, no siempre, pero sí muchas veces, lo puede llegar a poner en un riesgo en su carrera profesional, ya que al ser un fenómeno no aceptado o no llevado a la comprobación científica, puedes ganarte una etiqueta que puede costar la credibilidad de tu trabajo. ¿O no, amigo? Sí, puedes seguirte un estigma por, digamos, aceptar este tipo de situaciones. Sí. Aunque no lo cuente en este episodio, digamos, sí tengo otras, digamos, vivencias de pacientes con situaciones límites por algunos comentarios que he leído. Claro. Bueno, pero eso será en otra ocasión. Si me permites, hermano, quiero iniciar con la primera historia de la noche, no sin antes mencionarle a toda la familia que nos escucha en YouTube. Por favor, familia, suscríbete al canal, activa la campanita para que nos ayudes a cumplir nuestra siguiente meta. Si la gente, la familia nos escucha por Spotify, familia, en este momento te voy a pedir que, por favor, nos sigas, seas parte, miembro oficial de esta gran familia que es Podcast Extranormal y al finalizar calificanos con cinco estrellas o ponnos las estrellas que tú consideres que merecemos. Recuerda que todo esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor para todos ustedes. Ahora sí, después de dar estos anuncios, por favor apaga la luz, ponte cómodo, porque voy a empezar. Vamos a empezar con esta noche de terror. Por favor, hace un tiempo una persona me escribe un correo. Es de esos correos que se me hacen muy interesantes y no es que los demás no lo sean, pero el título que le pusieron, híjole, no entendía por qué. Ahorita ustedes van a saber por qué. Esta persona me cuenta que él trabaja como sepulturero. Él se dedica a hacer o excavar estas fosas donde entierran a los cuerpos, a los fallecidos. Él se dedica a limpiar y darle mantenimiento a un cementerio en su localidad. Esta persona por las noches, algunas noches a la semana, trabaja también como velador. Lo curioso de esto es que dice, mi bisabuelo se dedicaba a esto, mi abuelo se dedicó a esto, mi padre se dedicó a esto y ahora yo me dedico a esto. Lo curioso es que él es uno de los hermanos más pequeños de cuatro. Y de los cuatro, él fue el único que siguió con este legado de trabajar en estos centros de descanso, como son los cementerios. Lo curioso, amigo, es que él me cuenta que desde que era muy pequeño, él siempre quiso acompañar a su papá. No le daba miedo, a pesar de que él sabía que era un lugar donde descansan los restos de tanta gente. Él con sus hermanos y con amigos jugaban a las atrapadas, a las escondidas, se escondían entre las tumbas. Y a pesar de que ellos jugaban y pasaban muchas horas de diversión, siempre lo hicieron con mucho respeto. Porque algo que su padre les enseñó es a tener el respeto por las personas que están descansando en ese lugar. Entonces, pues prácticamente siempre se le hizo costumbre visitar, ir a este lugar. Y de repente, él me dice que tenía la costumbre de empezar a caminar. Llegaba en las tardes con su papá al cementerio y empezaba a caminar entre las tumbas. Muchas veces le gustaba leer, pues, donde estaban los nombres, las fechas. Y era algo muy curioso para él. Incluso, en una ocasión, empezó a caminar hasta lo más profundo de este cementerio. Se dio cuenta de algo que se le hizo muy triste. Había tumbas que estaban pintadas, que estaban limpias, que tenían flores, que tenían luz. O sea, le ponían velas. Y al llegar al final, se topó con una tumba muy vieja. Muy, muy vieja. Esta persona me dice que esta tumba estaba tan olvidada que ya estaba llena de grietas. Estaba cubierta de limo, de muchas cosas que casi, casi no la veía. Cuando él quita toda la tierra de encima, se da cuenta que es una tumba que iba del año 1840. Y le pertenecía a un hombre que se llamaba Eugenio Hernández. Entonces, pues, él empezó a quitar el monte, las hierbas que tenía alrededor y empezó a limpiarla. Para ese momento estaban muy cerca las fechas de Día de Muertos. Los que somos mexicanos y los que conocen esa cultura fuera del país, saben que son unas fechas donde los cementerios, los panteones se pintan de colores, con flores de cempasúchil, moco de pavo, que también se le conoce también a la otra flor. Mucha festividad, muchos colores. Y él estaba muy feliz porque decía, es de los días donde el cementerio está lleno de gente. La gente aquí en mi localidad pasa toda la noche en el cementerio, festejando, cantando, comiendo, tomando. Y él empezaba a caminar entre las tumbas. Y llegó hasta la tumba de don Eugenio. Y se dio cuenta que estaba totalmente sola. Él dijo, vamos a llevarle algo. Él empezó a recolectar flores de las que encontraba tiradas, ofrendas, cositas. Y empezó a llevarle a la tumba de don Eugenio todo esto. Porque él dijo, pobrecito, a estar triste porque nadie lo va a visitar. Eso lo hacía cuando era niño. Vámonos ahora a su edad adulta. Él se queda ya trabajando como panteonero. Pero él me dice, después de la muerte de mi papá, fue cuando empezó a suceder lo inexplicable. Él cuenta algo muy triste que suele suceder en muchas familias. Hay muchos hermanos, pero pocos se hacen cargo de los padres. Para ese punto, él era el único hijo que se quedó con su papá. Los demás hermanos tomaron caminos diferentes, pero nunca lo iban a ver. Él decía, yo veía a mi padre, ya estaba grande de edad y se deprimía porque ninguno de mis hermanos venía a verlo. Yo era el único que estaba con él. Mi papá empieza a enfermar y yo lo empiezo a cuidar. Cuando mi papá ya estaba muy, muy enfermo, que parecía que ya estaba a nada de pasar a la otra vida, mis hermanos empezaron a llegar a la casa. Mis tres hermanos a visitar a papá, a ver cómo estaba papá. Y eso me causó felicidad porque dije, qué bueno que mi viejo va a ver otra vez a sus hijos. Pero en una ocasión nos escuchó a los tres que estaban hablando afuera de la casa, diciendo, ¿qué va a pasar con los bienes de papá? Porque para esto, pues este señor empezó a trabajar desde muy joven. Y desde muy joven empezó a ahorrar mucho dinero y compró terrenos, tenía pues bastantes bienes, se puede decir. Y estos hijos estaban hablando entre ellos, ¿qué va a pasar? Dice esta persona que me cuenta el relato. Yo me molesté porque yo pensé que habían venido a ver a mi padre, pero ellos tenían otras intenciones. Y él fue y les dijo, oigan, no vengan a papá por muchos años y lo primero que vienen es a mostrar interés. De verdad, ¿a eso vienen? Y uno de ellos, el mayor, le dijo, a ti se te hace fácil decirlo porque tú tienes seguramente todo esto garantizado para ti y tú lo quieres para ti. Y él le dijo, para nada, yo no me interesa nada de mi papá, me interesa que él se vaya bien y se vaya feliz. Ustedes si quieren los bienes, yo no los quiero. Yo realmente amo a mi padre. Para esto, al poco tiempo, el señor fallece. Cuando fallece, todos estaban haciendo los planes, los tres hermanos, para, pues digamos, ver cómo se iban a repartir. Lo que no sabían es que este señor, meses antes, había dejado un escrito, donde él decía que su voluntad era que su único hijo, que es Jorge, el señor que nos comparte este correo, iba a ser el único heredero. Y si él quería dejarle a sus hermanos, él podía repartir. Los hermanos enfurecidos, amigo, porque él era el único heredero. Y lo empezaban a chantajear. Me imagino que nos vas a tener que dar algo. También tenemos derecho. También somos hijos. Tú no eres así. Y venían un montón de cosas. Él, obviamente, Jorge, la persona que le pasa todo esto, dice, yo sí planeaba dejarles algo. Pero no se las iba a dejar tan fácil. Los iba a hacer esperar. Porque parecían lobos hambrientos. Querían, querían, querían. Él, pues en esos días, seguía yendo a trabajar al panteón. Y cada vez en cuando, él me cuenta, ¿recuerdan a la tumba de don Eugenio? El que él visitaba desde que era niño. Él empezaba a ir a esa tumba de vez en cuando. Y dice, cuando yo llegaba a dar ese rondín, llegaba hasta donde estaba esa tumba. Y me gustaba decirle, hola, don Eugenio, buenas tardes. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Vengo aquí a quitarle la hierbita que tiene su tumba. A darle una barriguita, una limpiadita. O sea, él, en su edad adulta, seguía frecuentando estas tumbas. Porque él tenía un gran amor a su trabajo. Porque él decía, es lo que hizo mi abuelo, mi padre. Y ahora lo hago yo. Y lo tengo que hacer con amor. Y a él, a pesar de que no le pagaban por ir y limpiar esa tumba que era de alguien más, él lo hacía. En una ocasión, amigo, cuando sus hermanos se regresaron a sus ciudades, empezaron a pasar cosas muy raras. El hermano mayor, el hermano que mostraba más interés, había sufrido un accidente automovilístico. El cual lo dejó completamente inmovilizado. Estaba muy grave. No falleció. En ese momento no. Pero estaba muy grave. A los siguientes dos meses, el siguiente hermano, tuvo un detalle con su matrimonio. Lo cual lo llevó a fracasar. Esto hizo que él entrara en un momento o una crisis de depresión. Y empezó a alejarse de todo. Pierde su trabajo. Y todo le empezó a ir muy mal. Y el tercer hermano, definitivamente, sí la vio muy dura. Porque él sí perdió la vida. Se contagió de una extraña enfermedad. La cual, me cuenta Jorge, no encontraron la cura. Pero que fue tan agresivo que acabó con él. El primer hermano que recordemos, era el hermano más interesado, estaba en cama. No se podía mover. Y él pidió hablar con Jorge. Jorge iba a verlo y le dice algo. Hermano, te quiero pedir perdón. Te quiero confesar algo. Y si me toca morir, como lo hizo uno de nuestros hermanos, lo hago afrontando mi realidad y mi merecido. Porque hicimos algo que nos avergüenza. Jorge no sabía de que hablaba este hermano. Y le dice, ¿qué pasó? Cuéntame. Hicimos algo muy malo, hermano. Nosotros, desgraciadamente, dejamos que la avaricia y el hambre nos hiciera atentar contra tu vida. ¿Cómo? Lo que no sabemos es por qué esto se salió de control. ¿Por qué? Los tres fuimos con una persona. Porque teníamos miedo de que tú nos quitaras lo que por derecho nos pertenecía. Y míranos ahora, yo inmóvil, nuestro hermano muerto y nuestro último hermano pasándola muy mal. Quiero que me perdones. Claro, hermano, claro que te voy a perdonar. Y ahí es donde le cuenta lo que hicieron. Fuimos con una persona, los tres. Y esta persona nos dijo, sería buena idea que le manden un muerto para que acaben con él. Tienen que ir al panteón buscar la tumba más vieja y ese muerto les va a hacer el favor. Ellos fueron al panteón donde trabajaba él, buscaron la tumba más vieja y se toparon nada más y nada menos con la tumba de don Eugenio. aquella tumba que desde que Jorge era niño limpiaba le llevaba ofrendas. Le pidieron el favor al muerto equivocado. En cuanto ellos dijeron que le querían hacer el daño a alguien y se dio cuenta quién era, el muerto les aventó la maldición pero a ellos. Esto me voló completamente la cabeza. Imagínate, es de las historias que más me ha impactado. Sí, yo escuchando este relato sí es muy difícil entender ese concepto, esa situación que obligue a los familiares a hacerle daño a sus propios familiares y es algo que ya lo hemos platicado en muchas ocasiones. Sí. El hacer trabajos de brujería a tus propios familiares es algo que no se debe hacer por más ambición de verdad no vale el riesgo. Claro. Hay una historia que tú me comentaste que también traes que es buenísima. Me gustaría escucharla, amigo. Contaré ahorita un relato este no es mío pero sí es de alguien que ya he hablado antes de la enfermera Sandra un saludo en fe. Saludos. Muchas personas me han hablado o han preguntado he visto los comentarios de que quieren que cuente yo relatos sobre pacientes. Este relato ocurrió en pues en el hospital donde estoy estoy laborando pero le sucedió a la enfermera Sandra ella estaba de contrato obviamente no tienen una zona fija y le tocó recibir a un paciente un señor de 47 años ok no era una persona mayor pues antecedentes de importancia tenía dos cirugías previas una a los 15 años fractura de radio y cúbito por un accidente en moto y una una que había ocurrido un año antes de lo que estoy sucediendo fue un accidente laboral y sufrió una fractura de fémur obviamente cuando hay este tipo de fracturas pues se tiene que hacer una fijación a veces se utilizan clavos quirúrgicos que ayudan a estabilizar pues la fractura recuerden que siempre trato de usar los términos más simples para que todos me puedan entender la enferma me comenta que ella fue asignada ese día al piso de traumatología pues como ya saben es donde se ven ese tipo de cirugías lo que ocurre con este paciente es que al tener esos clavos quirúrgicos y como muchas personas que han tenido pues la desgracia de sufrir ese tipo de cirugías a veces con el frío los clavos le provocan mucho dolor duele mucho duele mucho y esto es lo que el paciente refería mucho que era mucho dolor como ya había pasado un año él pues fue a la consulta para recibir información si podían retirarle los clavos relativamente y quiero aclarar hacer hincapié en esto todas las cirugías por mínimo que sean conllevan un riesgo inclusive sacarse un diente conlleva un riesgo pues relativamente la cirugía que era el retiro de los clavos quirúrgicos pues es una cirugía pues no voy a decir sencilla pero pues es un riesgo muy bajo de haber algún tipo de complicación claro la enfermera pues recibe al paciente protocolo de enfermería le asigna su cama se encarga completamente del paciente desafortunadamente este tipo de cirugías pues no son digamos prioritarias en un hospital y se asignan para el horario nocturno que es cuando hay menos carga de trabajo afortunadamente al señor pues le tocaba su cirugía ese mismo día que entró como a las 10 de la noche fue programada pues la enfermera Sandra ya no no se iba a encontrar ella iba a ingresar al día siguiente porque pues su jornada laboral terminaba mucho antes sí entregó turno y se fue a su casa se olvidó del paciente como pues ocurre en muchas situaciones dado que siempre están llenos de pacientes las enfermeras claro al día siguiente se le hizo un poco tarde y pues ya no encontró lugar en el estacionamiento del hospital tuvo que estacionar su camioneta en la avenida principal pegada al hospital ok ella refiere que cuando está estacionándose y se va en reversa ella siente que su camioneta rompe algo como si fuera una un frasco y ella escucha como rompe su llanta al pasar por encima ok obviamente ella se preocupa porque pues si es un vidrio corre el riesgo de que su llanta se ponche y se baja de su camioneta se termina de estacionar y al revisar lo que ella había pues lo que su camioneta había aplastado se da cuenta que es una bolsa negra pero al momento de aplastarlo todo el contenido se pues sale de la bolsa y se da cuenta que son restos de una gallina negra y lo que más le llama la atención es que había fotografías de su paciente no manches y bueno tú ya te darás cuenta y con la experiencia que tienes que cuando se habla de pues utilizar una gallina negra es completamente para destruir a alguien claro es una ofrenda que se le da a la una deidad para poder cumplirte ese favor exactamente y pues ella digamos no lo tocó pero se dio cuenta que estaban había una fotografía grande de su paciente y ella lo recordó perfectamente porque el día anterior había estado mucho tiempo con este paciente preparándolo para la cirugía y se quedó con esa espinita de por qué había encontrado eso y esto fue digamos fortuito pues o sea no es algo que ella haya estado buscando pues ingresó a su turno normal fue asignada a otro servicio pero ella estaba todo el día pensando en eso en ese paciente ya a mediodía cuando ya se digamos se desocupó ella fue y preguntó en el servicio de traumatología con la enfermera encargada de la sala cómo estaba ese paciente claro pero cuando ella fue a preguntarle a la enfermera ella le dijo que el paciente había fallecido durante la cirugía y eso que era de poco riesgo exactamente la versión oficial es que fue una alergia a los medicamentos que se utilizan para la anestesia ok lo que le provocó un fallo cardiorrespiratorio aquí digamos lo que es muy interesante es que ya había sido operado un año antes con los mismos medicamentos y no había presentado complicaciones ok y digamos eso es como que una controversia en la versión oficial claro pero digamos si nos vamos a lo que encontró la enfermera hace mucho sentido una recomendación que le quiero dar a tus seguidores es que si desafortunadamente se encuentran en el caso de que necesiten una cirugía una operación que solo lo sepa la familia más cercana claro porque en ese momento cuando estás vulnerable vulnerable es el punto más vulnerable de un paciente y no sabemos a quien debemos o quien tiene envidia si muy buena recomendación de hecho cumple la premisa de que si vas a comprar una casa no lo digas si tienes un proyecto nuevo no lo digas si tienes algo en mente no lo digas porque habrá gente que se alegre por eso pero hay otras otras personas que tienen ese sentimiento y harán todo lo posible porque no lo tengas solamente porque ellos no lo tienen y por eso no quieren que tampoco tú lo tengas y esto que tú cuentas amigo de encontrar trabajos de brujería en hospitales la gente de decir ay eso no pasa o pasa en pueblos vayan a ver el episodio que hice con Diana Ábalos hace más de un año en Ciudad de México es uno de los capítulos más virales con más de dos millones de vistas y ella estando en servicio en un hospital de hecho ella me dijo que hospital era está en Ciudad de México y no es un hospital de gobierno es un hospital privado me dijo es de los más más fresas que hay en Ciudad de México donde artistas personas famosas del medio de todo el mundo de la comunicación se atiende o sea me está diciendo que es un lugar donde no debería ni por así de cerca verse ese tipo de cosas y ella me dice es todo lo contrario y en ese podcast mostramos evidencias porque las personas de limpieza le decían es que de repente en el hospital se sienten cosas muy densas muy fuertes pero lo que la gente no sabe es que alrededor del hospital se han encontrado bolsas negras exactamente como tú lo dijiste y esto lo dijo Diana hace más de un año está en el podcast la gente que ya lo vio nos puede nos puede confirmar que es real se han encontrado bolsas negras con restos de gallinas negras con muñecos vudú y yo le dije pero como es posible que eso pase en un hospital de ese nivel dice es que lo que tú no sabes Paco es que dentro de ese círculo de fama o de personas que tienen o que están en el medio tienen muchos enemigos y justamente pasa lo que tú dices cuando ellos se enteran que están en ese momento mal de salud o están internados o van a un proceso quirúrgico dicen es el momento y ella me dice el problema de esto es que el hospital nos tiene o no o me tenía anteriormente estrictamente prohibido que nosotros habláramos esto de hecho dentro de los protocolos de las personas que hacían la limpieza era amaneciendo el área que tiene que quedar limpia es a los alrededores la gente no tiene que ver que hay brujería ahí no puede verlo entonces dice yo por eso no puedo decir que hospitales porque no quiero tener un tipo de repercusión pero si te puedo decir que es donde en su momento se atendió Chabelo en su momento estuvo Luis Miguel artistas conductores de televisión de radio y ahí se encuentra eso entonces yo si creo que sea cierto lo que vivió esta doctora o sea por supuesto que si porque si lo vemos en un lugar así obviamente donde está más cerca la brujería también lo vamos a ver y ahorita que mencionamos eso amigo voy a tocarte una historia híjole de un tema que yo sé que tú has visto mucho enfermedades puestas que nos puedes decir de eso amigo si desafortunadamente es algo a lo que si me he enfrentado hay ocasiones en que pues la persona se ha podido salvar ajá pero como antes lo he comentado hay situaciones en que a veces el daño al cuerpo es tan extenso si que lo único que pueden intentar salvar es el alma de la persona claro que fue lo que pasó con con mi abuela que únicamente se salvó pues el alma el cuerpo ya no aguantó hay una persona una chica que se llama Guadalupe Guadalupe me manda un correo y me dice Paco mi mamá tenía guardada una anécdota muy fuerte un secreto que cuando me lo contó fue porque vio tu podcast dice cuando tú contaste lo que pasó con tu abuelita ella tuvo el valor de decirme lo que pasó con la mía y yo no lo sabía ella me dice que esto pasó dice cuando yo tenía tres añitos por eso yo no recuerdo nada dice que mi mamá vivía con mi abuela en la misma casa mi papá pues mi papá se la pasaba trabajando todo el tiempo y en una ocasión mi abuela dice cayó enferma de buenas a primeras igual como pasó contigo dije ah caray ella era una mujer que a pesar de que tenía 65 años de edad estaba muy fuerte y le gustaba hacer muchas actividades pero un día repentinamente cayó enferma la empezaron a llevar al doctor al médico venían los estudios análisis pruebas de sangre todo lo pertinente médicamente lo extraño amigo es que no no encontraban o no daban con un diagnóstico certero había muchas variantes había muchas suposiciones por lo que mostraba la señora pero médicamente no podían demostrarlo se hablaba de un tipo de cáncer pero no estaban seguros qué tipo de cáncer era si era benigno si era muy agresivo porque mi abuela de momentos mostraba mejoría porque ella era muy fuerte pero había momentos donde ella pum caía y estaba muy mal de salud entonces pues eso se nos hacía muy raro al menos a mi mamá se la hacía muy raro porque no sabían qué sucedía con mi abuela la empezaron a llevar a otros estados para que revisaran sus estudios pero pasaba exactamente lo mismo no había un diagnóstico certero y le decían señora su mamá ya está muy grande lo mejor que pueda hacer por ella es llevársela a su casa porque si ya va a estar en sus últimos días que mejor lo pase con su familia palabras muy duras la familia lo que busca es un consuelo un rayito de esperanza de que esta señora se iba a salvar y que te digan mejor llévatela si de todas maneras va a morir que mejor esté con su familia y no en un hospital sola ella se la llevó dice mi mamá se trajo a mi abuela a la casa mi abuela se la pasaba acostada todo el día no tenía fuerzas en las piernas no tenía ánimos de nada y tenía estos ataques de dolor en una ocasión tocó la puerta una señora se trataba de Sandra Sandra era una señora amiga de la abuela pero esta señora había dejado de ser amiga desde hace más de 10 años ¿por qué? resulta amigo que la abuelita que estaba enferma la abuelita de esta seguidora se convierte al cristianismo pero Sandra su amiga era curandera entonces cuando ella se mete al cristianismo le toca decidir si va a continuar con esa amistad porque había una frase que decía no tentarás al señor tu Dios aléjate de las personas que hacen el mal y la señora la abuelita decidió cortar ese lazo de amistad con Sandra a pesar de que eran amigas por mucho tiempo y Sandra llega a la casa y le dice a la mamá de nuestra seguidora tuve un sueño con mi amiga con la abuelita soñé que había mucha maldad en ella y yo me preocupé a pesar de que ella ya no me considera su amiga yo la sigo queriendo mucho y por amor respeté su decisión de alejarme pero ahora creo que necesita mi ayuda y es verdad desde que yo entré a tu casa sentí una presencia extraña algo fuerte algo muy maligno donde está mi amiga y le dicen está acostada está durmiendo y le dice ella me permites intentar ayudarlos y pues ya estaba desahuciada ya que más daba y dice si ayúdanos si puedes y esta señora Sandra la curandera la amiga o ex amiga de la abuelita sacó de su bolsa ciertos frascos aromas hierbas velas y en una mesa como donde estamos empezó a acomodar todo le dio unos elementos a ella le dijo esto prende la estufa ponlo según como mal y que el aroma empiece a soltarse era como una hierba que hacía que la gente dice empezara a estornudar picaba mucho dice voy a ayudarlos porque yo quiero mucho a mi amiga empieza a decir unas oraciones muy raras y hay un momento y hay un momento donde esta señora Sandra sale al patio de atrás y dijo una oración que la voy a repetir ella dijo en este momento rompo toda maldición enviada reclamo la sanidad que ha sido arrebatada y apago toda vela donde estuvo velada desentierro en el lugar donde fue metida y quemo y consumo todo fetiche y toda obra oscura y reclamo la sanidad que el altísimo le ha puesto a mi amiga hecho está en cuanto ella dijo esa última frase la abuelita que estaba acostada empezó a gritar todos corrieron a ver al cuarto que estaba pasando cuando llegan al cuarto la señora estaba convulsionando y todos vieron como esta señora Sandra la curandera se acerca a ella le pone su mano en su frente y le dice unas palabras al oído algo que no se entendía y se da cuenta como la abuelita poco a poco empieza a calmarse después de un rato se escucha un golpe fuertísimo en el patio trasero para esto se escuchó tanto porque hay una parte donde el techo es de la mina y se escucha salen a ver y encuentran un frasco de mayonesa grandísimo se veían como unas cosas negras adentro había un líquido en el frasco estaba muy tapado estaba bien tapado pero era como sangre pero diluida con agua cuando esta señora Sandra baja eso les dice necesito que repitan esta oración les da una oración de protección porque hemos encontrado la maldición destapa el frasco amigo y saca cosas horribles sacó una fotografía de la señora de la abuelita enferma había tierra que ya echa lodo había una cola de gato ya al borde de la descomposición y empezaron a sacar un montón de porquerías de ahí ellos la hija la hija de la abuelita cuando vio eso dice como es posible y lo que Sandra le dice es tu mamá va a estar bien la va a librar pero te voy a decir algo ella no la contaba solamente era cuestión de tiempo para que ella pasara a la muerte porque ella tenía un trabajo muy muy oscuro para acabar con ella me voy a ir ella se va a recuperar va a vivir por algunos años más pero te voy a dejar un mensaje para ella dile fíjate dile que tenga cuidado y que escoja mejor sus amistades porque yo a pesar de que soy curandera nunca le haría daño dile que se cuide de Petra su amiga dio un nombre dio el nombre pero sabes quien es Petra amigo Petra era una miembro de su congregación de su congregación con quien semanas antes de ella caer enferma tuvo un conflicto las dos junto con otras señoras estaban en un grupo de la iglesia que hacían algo que en México se le llama el talento que o es la comida eran las cocineras y a Petra que era la líder de la cocina la quitaron porque el sazón de la abuelita era mucho más rico por esa simple y tonta razón esta señora decidió acabar con ella hay gente que va a decir que absurdo que loco que por algo aunque no lo crean hay gente que hasta porque según los miraste mal ya te están haciendo brujería y esto lo confirmó una de mis invitadas sal y que le mando un saludo por el simple hecho de que la primera impresión fue de me caíste mal ya te hago una maldición te hago brujería el llamado mal de ojo el llamado mal de ojo y fíjate la advertencia dile que escoja mejor a sus amistades quien menos pensó que le iba a dañar la dañó y quien pensó que le iba a dañar terminó ayudándolas que fuerte si es una anécdota muy fuerte y sobre todo el hecho de que son personas que están en una fe claro donde pensaríamos que eso no pasa no en teoría no debería pasar que fuerte amigo que fuerte híjole bro viene la historia que de verdad me pone nervioso escuchar lo que tú vas a contar bueno si yo creo que para que tus seguidores disfruten yo considero que este relato que me dieron es uno de los más fuertes así que tú que estás ahorita escuchándonos haciendo el que hacer que es lo que te comentan tus seguidores que disfrutan escucharte en ese momento lavando los trastes trapeando la casa en algún rato de la oficina pues te sugiero que te pongas cómodo para escuchar este relato perfecto amigo como ya les comenté esta es una vivencia de una doctora la doctora Luna ese es su nombre real me autorizó a decirlo para ella fue muy difícil darme este relato de hecho tardé mucho tiempo en tratar de ganarme su confianza para convencerla de que se abriera completamente y me diera el relato completo porque llegó a mí por parte de la enfermera Sandra la cual le agradezco mucho saludos también a la enfermera Sandra que ella fue la que me contactó con esta con esta doctora esto tiene ya unos a la fecha de hoy unos cinco cuatro o cinco años aproximadamente pues la doctora Luna ella pues terminó concluyó con su carrera este se recibió cuando tú inicias normalmente siempre inicias como trabajador de contrato y te tienen que enviar a pues tu jurisdicción y de tu jurisdicción te van a asignar tu comunidad a la que tú vas a estar asignado que siempre los mandan a refundir a lugares muy muy alejados si la mayoría si normalmente cuando son pasantes si los refunden digamos cuando ya eres de contrato pues relativamente estás en una comunidad pues un poco más cercana claro desafortunadamente a la doctora Sandra le enviaron a esto San Francisco Paco si ya sabe el nombre San Francisco hasta ahí lo vamos a dejar porque hay un segundo nombre de este lugar exactamente pero lo vamos a omitir por seguridad lo omitimos tanto como por seguridad como para no hacerle mala fama al lugar claro que de por si ya les cuesta mucho trabajo encontrar un médico que vaya a esa comunidad como para que nosotros le sigamos dando más mala fama claro pues la doctora llegó a su jurisdicción le asignaron su su comunidad fue recibida por un comité que fue por ella a la jurisdicción para llevarla a su pues a su comunidad claro y debo aclarar que esta comunidad pues si si está lejos o sea de digamos el municipio más cercano a la comunidad eran aproximadamente unas cuatro horas en una urban que salía una vez al día son como 140 kilómetros pero a pesar de que son pocos kilómetros porque lo buscamos en el maps es un camino es una locura o sea son curvas tras curvas tras curvas exactamente o sea hablamos de que es una zona de muy difícil acceso no cuenta con señal telefónica no cuenta con internet servicios básicos primarios y pues para la doctora representaba un gran reto claro el primer día que llega pues le organizan una fiesta entre el comité que fue por ella entre la gente municipal la señora del comité encargada del centro de salud que después se encarga de ayudar a los doctores que van sus necesidades básicas le realizaron una comida sencilla ella me dice que fue pues digamos como carnitas carnitas de puerco algo pues para esas comunidades es todo un lujo claro y pues relata que pues ella no toma pero pues le invitaron su mezcalito una cerveza la trataron bien esa primera noche se quedó en casa del agente municipal agente municipal es lo que en otros países conocen como alcalde presidente municipal o sea es la persona al mando de esa comunidad claro pues la primera noche ya después del viaje que se aventó casi 12 horas en total ella si terminó muy cansada se quedó dormida al día siguiente la llevaron a conocer su centro de salud es un centro de salud de un solo núcleo digamos el centro de salud más básico que se imaginen consultorio área de enfermería y vacunación farmacia y una cama de observación o sea es un lugar muy pequeño sí o sea con lo mínimo pero lo suficiente como para brindar esa atención médica claro obviamente pues ella estaba adscrita a ese lugar y pues tiene que quedarse ahí quizás no para manejar las 24 horas más que únicamente emergencias en la noche y teniendo su horario laboral cuando ella llegó al centro de salud todos los que son del área de salud saben que deben que alguien debe entregarles el centro de salud esto es importante que lo mencione porque cuando ella llegó nadie le entregó el centro de salud no había enfermera no no sabía nada del médico anterior que estuvo antes que ella y en la jurisdicción solo le dijeron que la persona incluyó incumplió su contrato ok y a ella se le hizo muy extraño porque simplemente la señora del comité le abrió el centro de salud le entregó la llave le explicó más o menos las cosas que tenían eso es algo no es normal no es un procedimiento adecuado no era la persona que debía entregarle el centro de salud exactamente y cuando a ella le dijeron dónde se iba a quedar pues digamos que detrás del centro de salud había como una no sé si llamarle casa porque prácticamente solamente eran dos cuartos ok un cuarto principal donde estaba la entrada y un cuarto donde pues había una cama algunos muebles para que pues ella se quedara aquí para mí quizás tu público que está en youtube pueda verlo la cantidad de cruces que tienes tú aquí en tu estudio si no son tantas de hecho y lo que quiero recalcar que aquí la doctora me comenta que en el dormitorio había una cantidad casi como de 70 80 cantidad de crucíficos no manches aquí tengo yo 22 cruces imagínate y eso pues a ella si le causó mucha inquietud muchas dudas de por qué había tantos y pues al inicio ella digamos no era muy creyente y pues como llegas a un lugar nuevo tratas de adecuarlo pues a tu gusto sí empezó a retirar las cruces las guardó en una caja solamente dejó una y era la de la puerta principal la primera noche pues la primera noche que ella se quedó ella comenta que sufrió lo que muchos conocemos que se te suba el muerto parálisis del sueño la parálisis del sueño pues obviamente muchos ya lo han experimentado se siente una desesperación que no se puede decir en palabras claro y digamos que ella no pudo descansar la primera noche ya digamos en el segundo en su segundo día de trabajo pues obviamente se anuncia por los altavoces que ya llegó un nuevo doctor que las personas que quieran consulta médica pueden acudir al centro de salud y pues desde su segundo día empezó a tener consulta llegó la encargada del comité y le dijo que ella podía encargarse de darle pues sus alimentos su comida desayuno cena porque ella vivía a unos 100 metros aproximadamente del centro de salud ok esto lo digo porque la doctora ya ya tenía una forma digamos de cumplir una necesidad básica que eran sus alimentos por lo tanto era una preocupación menos ella le comentó a pues a la señora del comité que pues había sufrido pues parálisis del sueño le comentó que pues no se sentía un poco cómoda lo de las cruces la señora del comité no le dijo nada pero si le advirtió que en esa comunidad ocurrían algunas situaciones algunos sucesos extraños por las noches ok por eso en la comunidad hay como un cierto toque de queda que a partir de las 9 de la noche ya no encuentras a nadie y bueno pues continuó continuó su día normal tuvo sus primeras consultas este pues empezó con los procedimientos empezó a hacer su labor y cuando llegó la noche ella cuenta de que estaba observando sus notas este todo el papeleo que tiene que hacer un encargado de un centro de salud para mantenerlo en orden digamos se encontró trabajando tanto que le dieron casi las 12 y media de la noche en este punto ella hace una pausa porque no sabe si continuar su relato lo que hay y lo que me cuenta es que exactamente a las 12 y media de la noche empezó a escuchar el llanto de la llorona el llanto de la llorona exactamente ese llanto tan característico que tela los huesos y ella sentía o escuchaba que iba avanzando por la avenida principal de la comunidad casi casi hasta llegar al centro de salud con un miedo pues que no se puede decir en palabras lo único que hizo fue que pues agarró el crucifico que tenía y empezó a rezar a rezar y a rezar todo lo que lo poco que se sabía empezó a rezar claro escuchaba el lamento como iba pasando lentamente dice que llegó un punto donde llegó a escucharlo casi enfrente de donde ella estaba fue cuando de verdad el miedo la consumió y ella relata que poco a poco se fue alejando ok ya no durmió esa noche completamente se pasó en velo porque lo que acababa de vivir ella no 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 podía dimensionarlo no podía aceptarlo no lo asimilaba todavía pues a la mañana siguiente aún con todo ese miedo esas dudas ya tenía pacientes esperándola por lo cual pues trató de dar su consulta pero completamente distraída claro una gente dos noches de no dormir bien y al momento del desayuno le comenta a la pues a la miembro del comité y le dijo no pues es que yo anoche escuché esto y quisiera saber la señora del comité dijo sí eso es algo que en esta comunidad se escucha muy seguido no debe preocuparse usted puede gritarme echarme un grito y yo estoy con mi esposo y con mis hijos y nosotros podemos llegar a ayudarla no 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 tenga miedo doctora lo que pasa es que el anterior doctor vivió ese tipo de experiencias y se fue no por eso él había colocado esa cantidad de crucifijos para algún tipo de protección porque la del comité le dice que él estuvo el doctor anterior a ella estuvo un lapso como de tres meses y simplemente un día desapareció se cansó dejó todo dejó abierto o sea se llevó sus cosas y ya no más ya no se supo más de él qué tan fuerte tuvo que haber sido la impresión de escuchar el llanto de la llorona para que un personal profesional de la salud tire todo así de golpe muchas personas piensan es que ay pues sí escucho un llanto y ya no los que hemos escuchado yo solamente lo escuché una vez en la sierra de Oaxaca es un llanto y tú lo describiste bien te congela los huesos es un lamento es un lamento y bueno cabe aclarar que eso no es lo más fuerte que vivió la doctora ok pues digamos en la siguiente noche lo único que hizo fue rezar aparentemente esa noche pudo estar tranquila lo único que la molestaban eran los perros que había afuera del centro de salud ok y escuchaba como los perros se peleaban entre ellos afuera pues relativamente pudo descansar esa noche durante el día ella después de por fin poder haber descansado pues dio su consulta normal entregó medicamentos agendocitas ya empezaban a llegar pacientes embarazadas empezaba a tomar el control prenatal de cada una de ellas ya trató de normalizarse y enfocarse en su labor desafortunadamente esta noche al concluir su jornada laboral ella me relata que a las 11 en punto de la noche alguien intentó entrar a su vivienda ella escuchaba como movían la puerta como la empujaban y la persona que estaba afuera aumentaba gradualmente la fuerza para tratar de tirar su puerta quiero que entiendan las mujeres lo van a entender perfectamente la desesperación de estar en el lugar no tiene señal no hay nadie cerca y hay alguien eres una mujer sola no tienes ningún arma para defenderte y hay alguien que está afuera tratando de forzar la entrada y se escucha como empuja la puerta y obviamente empezó a gritar claro empezó a pedir ayuda empezó a llamar a la señora del comité empezó a gritar a desesperarse y ella no recuerda si fue una hora un minuto pero en ese punto estaba completamente desesperada estaba asustada tanto por lo que le podía pasar físicamente porque no sabía quién estaba allá afuera el tiempo se vuelve eterno y cuando escucha la voz de la de la señora del comité que le dice doctora doctora qué le pasa está usted bien con todo el miedo del mundo se acerca a la puerta y trata de ver por la pequeña rendija y ve que es la señora está acompañada de su esposo y sus dos hijos claro y abre la puerta ya llorando desesperada y le explica es que alguien trató de entrar y fue que el esposo de la señora del comité le dijo no no nadie quiso entrar lo que pasa es que había un perro que estaba jugando en su puerta y la doctora dijo no es que no era un perro un perro no puede hacer eso y fue que la del comité le explicó que escucharon sus gritos y su esposo salió con su escopeta y dice que su esposo lo único que alcanzó a ver fue un perro parado en sus patas en sus dos patas como que jugueteando con la puerta él lo describe así no manches y aquí es donde la doctora ya llega a un punto de un quiebre mental claro que ya no puede estar tranquila durante el día obviamente ella realiza su escrito busca a la gente municipal para pues explicar pedir ya no sé si seguridad que estuviera algún policía o topil de los que están ahí porque ella ya no quería dar consulta claro ya estaba en un punto donde de verdad todo todo le asustaba desafortunadamente ese día el agente municipal no se encontraba y tuvo que esperarlo en su casa cuando llegó le explicaron la situación le dijeron que es lo que había vivido la doctora todo eso él pues trató de darle un como que una solución él le dijo vamos a tratar de conseguir a un velador para que esté con usted a alguien de seguridad para o sea él trataba de que la doctora no se fuera claro pues ya iba a ser alguien más que se iba a ir y pues cuando él llegó ya eran como las nueve diez de la noche obviamente pues ella con la intención ya de darle solución a eso quiso hacer un oficio a la pues a su jurisdicción explicando todo lo que había sufrido el ataque que había sufrido claro desafortunadamente cuando terminó de redactar y enviarle el documento al señor pues a la hora de regresar ya eran más de las diez de la noche y muchos dirán pero por qué la dejaron ir sola o sea deben entender que ahí el toque de queda lo respetan todos sí claro y a pesar de que era una sola calle principal ella empezó a caminar pero ella comenta que se sentía como que muy aturdida ella ella habla sobre una niebla mental que no la dejaba pensar correctamente hasta que pasó por un por el panteón ok ahí en el panteón normalmente un panteón siempre está a las afueras de un pues de un pueblo sí claro pero pues digamos este pueblo inició tan pequeño que el panteón terminó casi casi a la mitad por así decirlo ok cuando ella pasó dice que se sentía muy cansada y que literalmente ella sentía que había alguien encima de ella ok y aquí es donde ella relata que se sentía tan mal hasta que casi en frente del panteón ya digamos donde acababa salió una abuelita que la saludó y le y le enseñó su lámpara ajá y le dijo este quién eres este por qué estás aquí no tienes que salir a esta hora este y pues la chica ya estaba desesperada porque tenía esa sensación de que algo estaba encima de ella y le dijo es que yo siento que tengo algo y y no me siento bien y esta abuelita le dijo pasa hija aquí ya no vas a poder llegar a donde vas quédate aquí dice que la señora le preparó un té se lo tomó le calmó un poco los nervios le dio un poco de hambre ella le ofreció un un amarillo que es una comida a base de típica no de México ajá de México un amarillo de pollo y dice que ella lo comió que pues se sintió un poco más tranquila y le agar y pues le agarró el sueño al otro día se despertó como a las casi nueve de la mañana pues asustada le dio las gracias a la abuelita y se fue al centro de salud ya estaban las personas esperándolo porque esperándola porque no no había iniciado su consulta a las ocho de la mañana y estaban preocupados por ello cuando la vieron llegar y le dijo la 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 doctora le comentó a la señora del comité pues pasó esto me quedé en casa de la señora que vive en frente del panteón y ahí la señora del comité le dijo doctora ¿está usted bien? ¿por qué? mire doctora la señora que vive en frente del panteón ella es conocida por ser una bruja y como cuando no tenemos doctora acá nosotros acudimos allá para que nos dé algún pues algún té un remedio un remedio para que pues mejoremos y pues obviamente la doctora dijo no puede ser ¿en dónde me fui a meter? claro ella comenta que ese día después de que le dijeron eso ella empezó a desarrollar síntomas como diarrea vómito fiebre náuseas o sea a pesar de que pues es doctora y tomó los medicamentos necesarios para tratar esos síntomas se sintió muy mal se sintió terrible la impresión o sea ya llegó a un punto de quiebre donde dijo hasta aquí y efectivamente ella dice yo agarré mis objetos personales digamos más preciados o sea lo más importante lo más de valor lo más de valor y me fui esperé a que saliera la urban y me fui wow y a pesar de que se había ido ella seguía continuando con los síntomas fue hospitalizada ella dijo que estuvo casi dos meses hospitalizada sin un diagnóstico certero claro después de esos dos meses donde la vieron especialistas internistas este gastroenterólogos fue vista por un equipo médico completo y no llegaba a tener un diagnóstico certero obviamente hubo cierta mejoría y cuando ya presentó mejoría su mamá la llevó a pues un mercado que tiene nombre de un estado oh ya sé cuál es ahí le dijeron que le habían dado restos humanos a comer a comer no o sea el solo hecho de que sean restos humanos implica una infección o sea desde el punto de vista médico o sea es un manejo claro o sea estoy hablando de una impregnación de antibióticos completa para tratar de reducir esa pues esa infección sí obviamente ahí le hicieron pues digamos un trabajo de curación por así decirlo como una limpia práctica no una limpia porque lo que ella tenía era pues para terminar con su vida una purificación algo así por así decirlo puede ser una purificación una limpia o sea un despojo como quieran llamarla pero sí estuvo yendo como un mes qué fuerte bro y es que esto es lo que se enfrentan yo le he hablado muchas veces porque mi mamá que ya todos conocen la historia de mi madre del año pasado el día 10 de mayo día las madres en México estuvo con nosotros pues ella es maestra bueno fue maestra y así como los doctores enfermeros médicos maestros cuando van empezando les toca que los manden a lugares sumamente lejanos y aquí por ejemplo el ponerte en los zapatos de una dama de una mujer profesional de la salud que está cumpliendo sus sueños que va a dejar todo por ayudar a la gente y toparse con estas cosas es lo peor a mi madre le tocó algo similar y ella me decía es que hijo yo lloraba porque ella estuvo en una comunidad que igual ella omitió el nombre para no causar problemas a la comunidad donde en los años que fue me parece en el 2008 estuvo dando clases ahí para llegar tienes que caminar cuatro horas o vas en bestia no hay señal para ir a una caseta caminaba una hora y media dos horas para hablar con mi papá o hablar con nosotros y regresabas al pueblo y se hacía de noche no había luz eléctrica dice solamente había unos pequeños generadores de energía que podían alimentar el foco donde estaba el cuarto una televisión no aguantaba entonces a ella le tocó muchas veces sentir esa opresión de hecho ella despertaba con marcas en su cuerpo ella decía que apagaba la luz perdón prendía la luz y se despertaba en la madrugada cuando sentía que algo la empezaba a atacar se despertaba y el cuarto estaba apagado cuando ella dejaba la luz prendida y decían se fundió el foco o el generador ya no pues ya no está funcionando se levantaba porque aparte tenía su linterna de mano y se daba cuenta que la luz estaba apagada desde el apagador algo imposible porque ella estaba encerrada en su cuarto ella sufrió acoso por parte de una persona del pueblo un hombre que se metió él sí se metió a su cuarto y ella lo confrontó con mucho miedo pero mostrando valor imagínate todas las cosas tan horribles que tienen que pasar estas personas que lo único que quieren hacer es llevar educación llevar salud llevar bienestar que triste que triste que se enfrenten a este tipo de situaciones tan crueles tan viles que de verdad es algo que digo más allá como tú decías lo que pasó esta doctora no más allá de lo paranormal cuando sintió que alguien estaba por entrar a su cuarto te imaginas es un terror lo peor sí las mujeres son las más digamos vulnerables en ese sentido claro claro y qué bueno que dentro de esto estaban estas estas familias que estaban cuidando de ella qué bueno que así es lo mismo pasó con mi madre y encontró refugio en una señora del pueblo que le dijo maestra vengas a dormir aquí en mi casa porque si fuera por estar esperando ayuda de los jefes de los de la pues así que la gente y todo esto le pasaría una tragedia y ellos ni en cuenta la siguiente historia amigo vamos a pasar a la siguiente porque va a estar yo enojando de platicar de estos temas es igual una historia que llega al correo es un poco corta la historia pero de verdad habla acerca de que debes tener mucho cuidado con lo que pides esta pues historia lleva por título le hice brujería a mi mamá algo muy fuerte desde ahí que tu propio hijo te haga brujería o tu propia hija bueno te voy a contar la historia de Linda Linda es una mujer que desde muy pequeña se cría con mamá y papá pero pasaba una situación muy triste ella decía que su papá era lo máximo siempre el padre protector amoroso en sus brazos encontraba paz tranquilidad pero con su mamá era lo contrario su mamá todo el tiempo la maltrataba la humillaba la golpeaba y cuando llegaba su papá de trabajar él se daba cuenta de que Linda estaba llorando y le decía a la mamá de Linda ¿por qué golpeas a la niña? no pues pinche chamaca que no hace nada que es bien floja y el papá se enojaba que le tocaran a su hija entonces siempre se peleaban por esta situación esto provocó que su madre empezara agarrarle una idea mala a su propia hija a pesar de que era hija de ella ella siente que la llegó a odiar dice yo no entiendo si yo a pesar de todo lo que me hizo mi mamá yo la amaba pero ella parecía que me odiaba para esto su papá sufre un accidente de trabajo que le cuesta la vida y Linda solamente se queda con su mamá ya te imaginarás amigo su padre era lo máximo su padre era ese refugio ese lugar seguro que cuando su mamá la estaba maltratando en él encontraba ese pilar esa fortaleza y ahora que no está ¿a dónde? fueron años muy duros para Linda aguantar esos cambios de humor su mamá era muy agresiva le gustaba ingerir sustancias que alteran tu percepción de la realidad y le gustaba mucho también hacer brujería porque desde que su padre fallece se dio cuenta que su mamá empezó a meter hombres a la casa pero que le gustaba mucho ir con una amiga que que hacía brujería dice yo me enfoqué a la escuela a estudiar dejé de darle importancia a mi madre y parece que eso me ayudó mucho pero mi mamá todo el tiempo dice buscaba el momento para molestarme para humillarme pero como ya eran tantos años que esto pasaba ya me daba igual ya yo podía confrontar a mi madre ya no era la niña que tenía que llorar en silencio ya había esta parte de que ella pues ya tenía 16 años confrontaba a su propia mamá ella dice que en una ocasión amigo mientras estudiaba la prepa conoció un chico empezaron a salir se hicieron muy buenos amigos y se hicieron novios cuando se hacen novios dice el chico empezaba a visitarme a mi casa donde vivía yo con mi madre y yo notaba algo muy raro de mi mamá mi mamá cuando se daba cuenta o sabía que mi novio llegaría a la casa se vestía muy provocativa y es la verdad dentro de lo que cabe mi mamá tenía bonito cuerpo para sus casi 50 años estaba muy bien conservada pero se pasaba de lanza cuando mi novio venía a visitarme salía con unos shorts muy cortos con una blusa blanca sin nada abajo y se paseteaba delante de él como si quisiera llamar su atención eso obviamente me molestaba mucho porque ni siquiera yo me decía me vestía así y ella que nunca lo hacía cuando sabía que venía este chico se vestía así entonces pues prácticamente causaba mucha molestia pero ella pensaba ¿será que lo hace por él? ¿lo hace por molestarme? o está en un en una etapa de su vida ya que muchos van a saber a qué me refiero con este tema de las hormonas y decidió callarse y no decir nada pero lo que en una ocasión pues prácticamente hace que esto detone es que este chico le iba a ir a visitar y ella estaba en su cuarto arreglándose dice ¿por qué no me ha hablado? ya se demoró y cuando baja a la sala se da cuenta que su novio ya había llegado pero su mamá lo tenía entretenido su mamá estaba ahí con un vestido muy corto casi casi mostrándole todo y eso le causó muchísimo celos a ella y decidió confrontar a su mamá y le dijo ¿qué te pasa? ¿por qué actúas así? ¿por qué cuando viene él te vistas de esa forma te exhibes? ¿qué te pasa? o sea ¿de verdad me quieres seguir dañando más? y dice que su mamá se molestaba y le decía tú cállate respétame que soy tu madre ella estando en la escuela pues se molestó muchísimo porque dice mi mamá de verdad que se pasa se pasa mucho porque llegó al grado de que rompió su relación ella perdió a su novio por culpa de su mamá entonces ella tenía una amiguita Julieta Julieta se llama Julieta era la amiga de esta chica Julieta viene o su familia viene de practicar una religión pero es una religión no tan común en las personas Yoruba bueno así es muy poco común exacto y mientras ella le platicaba a su amiga Julieta lo que hizo su mamá estaba muy molesta Julieta le dice ¿quieres que te ayude? y ella como estaba tan molesta le dice ¿puedes ayudarme? sí si me permitas yo te voy a ayudar ella nunca le dijo lo que iba a hacer ella nunca le mencionó cómo le iba a ayudar solamente le dijo ¿quieres que te ayude? y como esta chica estaba muy molesta porque había terminado su relación le dijo sí ayúdame ya no aguanto a mi mamá ella pensó que iba a hacer algo así como un endulzamiento algo como para llevar una buena relación con su mamá o sorpresa amigo esta chica me cuenta que en los próximos días dice la descripción que me da es que su mamá era una mujer muy fuerte muy sana tenía bonito cuerpo muy conservada pero de la noche a la mañana todo cambió el semblante de su madre desapareció y su semblante era de una mujer enferma empezó a adelgazar mucho empezó a tener falta de apetito al no comer bien empezó a debilitarse no dormía un cambio brutal en esta señora ¿recuerdas que te dije que ella tenía una amistad que se dedicaba al tema de la brujería? sí esa señora recurre a su amiga porque ella siente que le están trabajando y para esto esta chica pues no sabía qué pasaba y hasta se la había olvidado que le había dicho a su amiga que la ayudara y en una ocasión mientras ella estaba haciendo tarea en la sala de su casa entra su mamá golpea la puerta y la abre de un golpe paz y se acerca y le dice maldita ¿cómo te atreviste a atacarme así de esa forma? pues ella se saca de donde y dice mamá ¿de qué me estás hablando? ¿cómo te atreviste a hacerlo tú siendo mi hija? ¿cómo te atreviste? solamente le repetí eso y ella no entiende hasta el final le dice ¿cómo te atreviste a hacerme brujería? a enviarme un muerto y ella dice mamá ¿estás loca? ¿de qué hablas? ¿ya te desquiciaste? ella agarra y se sale de la casa y se va pero lo último que le dijo su mamá es me las vas a pagar si tú tuviste la sangre fría para quererme acabar yo también la voy a tener ella no entendía por qué su mamá decía eso sino cuando llega a la escuela se encuentra con Julieta y le dice oye fíjate que mi mamá está bien loca ya ha perdido la cordura ¿por qué? dice que le estoy haciendo brujería y Julieta se le queda mirando y se empieza a reír le dice pues sí y dice ella pues ¿cómo? ¿cómo crees? ¿en qué momento? me dijiste que querías que te ayudara sí pero pero a ver ¿de qué me estás hablando? oye mi familia y yo no nos andamos con juegos tú querías que esta persona se calmara ¿no? que quien se metiera contigo tuviera serios problemas nosotros te enviamos algo que todo aquello que te dañara te hiciera sentir mal te humillara le iba a pagar muy caro si tu mamá era no es mi culpa tú me dijiste ayúdame si ¿cómo? yo no le puedo hacer daño a mi propia madre no me importa tú me dijiste ayúdame el día de hoy al día que están escuchando este podcast esta chica que ya es una señora me dice llevo tres años que sigo escapando de mi madre hace un año tuve un accidente donde perdí la movilidad de mi pierna izquierda tengo miedo de morir porque sé que mi madre me sigue buscando para acabar conmigo al día de hoy vive con miedo que fuerte por eso que vive mucho cuidado con lo que pides inclusive tu propia madre claro tu propia madre un tema de verdad amigo que con esa historia yo cierro mi participación algo muy fuerte muy triste pero que nos muestra mucho ese lado tan cruel que puede llegar a ser la brujería sus efectos en el cuerpo humano como puede provocar cambios tan drásticos tan fuertes provocar recaídas de enfermedades de salud un montón de cosas si principalmente pues enviado por alguien que es tu propio familiar así es normalmente casi no no hablo mucho o abiertamente de los casos míos de mis pacientes claro voy a cerrar con un pues una experiencia con un paciente mío que yo lo atendí es una señora ya tiene tiempo esto el nombre de la señora creo que era Susana ok no no pues por respeto no para evitar más morbo todo eso solo lo dejaremos ahí si la señora Susana ella pues provenía de una comunidad y ahí en esa misma comunidad se casó llegó con su esposo a la capital y pusieron una un pequeño puesto una senaduría donde venden pues tacos tostadas semitas antojitos y con el tiempo y mucho esfuerzo lograron pasar a un local pues obviamente ellos tuvieron familia tuvieron una hija a pesar de pues las dificultades de la vida lograron que ella pudiera estudiar una carrera universitaria y durante ese periodo de su vida fueron felices ella me comenta que siempre tenían su local lleno o sea afortunadamente todo se les acababa a diario ok había ocasiones en que le decían a los comensales disculpe ya no tenemos esto ya se acabó ya se acabó les iba muy bien en esa época el hermano del esposo de la señora pues él seguía viviendo en su pueblo pues obviamente sabemos que las oportunidades en los pueblos son mucho menores que en la capital claro él había decidido irse a eeuu pero pues no contaba con el dinero así que por lo tanto vino a la capital a la casa donde ellos vivían y pues le dijo que quería irse a Estados Unidos pues obviamente el señor dijo pues necesitas una cantidad muy fuerte de dinero el esposo y le dijo yo pudiera prestarte la mitad pero no puedo hacer o sea quizás ya cuando estés allá me puedas pagar lo que yo te esté prestando y pues el señor trató de pues conseguir trabajo inició trabajando en la senaduría con su familia pero pues obviamente la paga ahí pues es es poca es poca así que lo que él hizo fue que se metió de conductor de chofer conductor de camiones de transporte y pues en eso estaba cuando el esposo de la señora Susana cayó enfermo ok nadie sabe cómo inició esa enfermedad cuando ella me lo relata pues obviamente no tiene el conocimiento médico como para darme un diagnóstico en específico las pocas referencias que ella me logra dar aparentemente al señor se le diagnosticó una anemia muy severa ok que pues si llega a complicarse podemos sabemos que puede evolucionar a un tipo de cáncer en la sangre quiero que entiendan que trato de poner leucemia exactamente quiero que entiendan que no trato de dar los ejemplos más sencillos para que todos me puedan entender pues esta señora comenta que su esposo estuvo internado casi por unos tres meses quiero que entiendan que de la noche a la mañana cayó enfermo lo llevaron de emergencia al seguro estuvo internado se le hicieron estudios solamente presentaba un cuadro anémico grave y a pesar de eso los otros exámenes salían normales ok pues estuvo internado cuando lo llegaron a dar de alta el señor ya no era el mismo o sea ya no hablaba la señora me comenta que estaba muerto en vida le seguían dando los medicamentos seguían llevándolo a la consulta y pues los doctores en el lapso corto que tienen para revisarlo ellos comentaban que estaba bien desafortunadamente como a los tres meses el señor otra vez cae enfermo gravemente es internado pero a la mañana ellas reciben la noticia de que su paciente había fallecido en la noche anterior no puede ser obviamente es un impacto terrible para toda la familia la señora Susana no sabía qué hacer no tenía cabeza para nada ahí en esos momentos solo su hija y su cuñado se estaban haciendo cargo o sea a partir de la muerte del señor ella comenta que ya no quiso hacer nada o sea ya no tenía un interés por abrir su local y eso provocó que la gente poco a poco se fuera la gente dejó de ir completamente a su local el único que se su hija ya trabajaba y pues ya no podía hacerse cargo del local y el único que estaba en el local era su cuñado era el único que sostenía todavía el local pero la señora Susana ya no ya no quería estar ahí el recuerdo de su marido era pues muy doloroso estar ahí pues ella comenta que su cuñado le dijo que las pérdidas en el local eran muchas que ya había tenido que despedir a dos de sus empleadas porque ya no les podían pagar o sea ya no tenían comensales ya no había forma de ganar dinero y al estar comprando el producto pues se perdía se cayó el negocio se cayó completamente el negocio y pues su cuñado le dijo que lo ideal sería vender ese local no manches y pues la señora Susana obviamente en ese momento pues no tenía cabeza inclusive su salud se vio afectada ella le dijo a su cuñado que pues que la esperara porque pues muchos años de trabajo para que llegara ese local como para venderlo tan fácilmente pues ella tenía que pensarlo durante estas fechas ella cayó enferma dejó de comer ya no tenía apetito completamente se venció si su cuerpo ya no recibía ya no toleraba la vida oral todo lo que comía lo vomitaba ok de nuevo fue al seguro tuvo su diagnóstico la internaron algunos días cuando ya digamos toleraba la dieta oral ya podía tomar alimentos este líquidos y sólidos digamos este la dieron de alta obviamente con su tratamiento sus citas de seguimiento pero la señora estaba muy débil claro ya no había forma de que ella se recuperara de que se levantara lo único que podía comer era creo que un caldito así digamos lo más sencillo que tolerara su cuerpo y ella tenía la idea de que su esposo le estaba llamando que ella debía permanecer junto a su esposo que debían irse juntos ese era el pensamiento que tenía la señora susana su hija obviamente pues no quería perder igual a su madre y fue que ella trabajaba de contador en una cadena de gasolineras una de ellas este una de sus amigas de trabajo fue paciente mío y fue que me recomendó con ella ok y pues la señora susana no quería atenderse ya ya había renunciado a todo claro así que cuando prácticamente ella no quería ir le dijo ya no gastes más ya gastaste mucho déjame ir con mi marido pues su hija casi prácticamente se la llevó a rastras al consultorio sí como muchos saben laboro de forma privada en una clínica y es donde en ocasiones me llegan este tipo de casos claro o si los veo en el hospital y los pesco pues ahí es donde yo atiendo ese tipo de casos cuando esta paciente entró ya lo he comentado prácticamente vi el trabajo de brujería que ella tenía ella y su hija las dos las dos ok pero era más fuerte en la señora claro obviamente cuando es un paciente nuevo no puedo ir directamente a decirle usted tiene esto claro tienes que ganarte su confianza inicio el pues la exploración el interrogatorio simplemente preguntando 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 ya he explicado que tengo una protección que es muy efectiva para ese tipo de situaciones normalmente cuando son ese tipo de trabajos los pacientes cuando están cerca mío sienten esa mejoría porque pues digamos temporalmente se aleja el trabajo claro no es algo permanente pero si ellos sienten la diferencia obviamente que para yo intentar llegar a ese punto con las personas nuevas siempre les pido pues todo su todo su expediente completo o sea todos los estudios que se hayan hecho para yo tener una forma de decirle es que aquí en sus estudios no sale nada claro y pues en ese momento como era la primera consulta no no este no llevaban nada únicamente le receté dos medicamentos que son solo para cubrir síntomas no son ningún tratamiento se lo expliqué y le dije que necesitaba ver todo su expediente completo copias o lo que tuviera todo completamente todos sus estudios y le decita al día siguiente la señora Susana me comenta que se sintió bien al salir del consultorio se sintió tan bien que hasta le dijo a su hija que le diera de comer a pesar de que ella ya no comía ya no tolgaba nada y pues se sintieron en confianza acudieron al día siguiente recuerdo que yo tenía una consulta previa y les comenté que si me podían esperar para que ellos fueran mi última consulta del día pues la señora Susana me comenta que ya tenía dolor no me dijo nada pero se aguantó fue cuando ya este pasaron a consulta y les expliqué que que lo que ella tenía no era algo que pues natural natural sí de hecho le comenté que su esposo estaba al lado de ella no manches y yo se lo describí como lo veía yo como lo ha vestido y la señora la la señora Susana sí logré convencerla pero su hija no no te creyó no me creyó eso es normal claro y ha pasado muchas veces sí claro pero pues simplemente a la hija le algo que está que me había dicho su padre se lo comenté recuerdo que le dije bueno su padre transmitió ese mensaje y simplemente era una oración con el nombre de Estrellita y fue cuando la yo se lo dije a la hija y la hija empezó a llorar porque Estrellita era algo que solamente su papá le decía ok no había forma de que tú lo supieras no había forma de que yo lo supiera de hecho toda la consulta se basó prácticamente en la señora claro ya fue que se abrieron un poco más a la posibilidad les expliqué que tenían un trabajo de brujería muy fuerte y que probablemente eso era lo que había acabado con la vida de su padre claro obviamente pues las digamos las envié con unas personas especializadas en deshacerse ese tipo de trabajos y me comentan pues que tuvieron como una purificación ok durante ese periodo la señora se sintió muy bien yo le seguí dando el seguimiento de rutina hasta que mejoró gradualmente cuando la señora ya estuvo digamos en mejores condiciones su cuñado pues decidió irse al norte viendo que ya estaba todo bien ya estaba todo arreglado no vendieron el local afortunadamente y la señora Susana en una consulta posterior me comenta que cuando limpiaron el cuarto del señor encontraron fotografías de ella de su familia y velas negras no y pues de su cuñado ya tiene más de cuatro cinco años que no saben nada de eso no saben nada de él no llegó con los familiares que lo estaban esperando había sido el cuñado exactamente no puede ser hermano el cuñado sí añoraba la vida que tenía su hermano y él les había provocado un trabajo de brujería para quedarse con todo cuando se dio cuenta que el trabajo había sido pues liberado el famoso rebote se fue huyó huyó al norte y lo que me dijo la señora Susana es que eso lo agarró en el desierto y ya no y ahí quedó no manches solo jamás regresó por sus cosas ya no volvía a contactar a la familia y no llegó con la familia que lo estaba esperando lo pagó de la peor forma qué fuerte qué forma de terminar este episodio la verdad es que este tipo de historias me dejan un sabor de boca digo cuando hay este final tan pues reconfortante decir la hizo y la pagó qué genial pero mientras el sufrimiento la pérdida humana cómo las personas van creando su futuro a los golpes dejándolo todo y por un cabrón que quiere lo que tú tienes digo sí se liberaron pero a qué costo exactamente y lo me lo comenta la señora Susana de que estuvo contenta de que se salvó pero pues ella lo dice o sea no es algo que diga yo que se siente triste de que no me conoció antes y quizás su esposo se pudo haber salvado exactamente qué buena forma de cerrar este episodio amigo cómo te la pasaste muy bien fueron relatos muy fuertes y pues si llegamos al millón Paco pues me comprometo a regresar más seguido gracias amigo estoy seguro que así va a ser de hecho muy probablemente al momento de estrenar este episodio ya estemos en el millón o sobre el millón quiero agradecer a toda la familia extranormal por esa gran oportunidad que me brindan gracias por todo el apoyo por tanto amor por tanto compromiso con nosotros y aquí estamos dejando el alma en la cancha para todos ustedes agradecido con la vida con Dios y con ustedes por haber hecho que este sueño se hiciera realidad amigo muchísimas gracias por tu participación gracias porque de verdad si la gente supiera desde dónde vienes para estar aquí conmigo se quedarían impactados de verdad muchas gracias agradecido contigo con toda la gente que reproduce estos episodios ya sea en YouTube en Spotify les pido que por favor en este momento me sigan se suscriban en Spotify está el botón de seguir en YouTube está el botón de suscribir activen las notificaciones para que no se pierdan ningún episodio de este octubre siniestro que de verdad vienen invitados muy muy buenos amigo y tú no podías faltar como parte de esta serie de los mejores narradores de México hermano gracias nuevamente gracias a todos mi nombre es Paco Arias y nos vemos en el próximo episodio pásenla bonito hasta la próxima chau chau